Estas son las 5 películas que no te puedes perder en cines en agosto 2024. 1. Si te gustan las películas de drama y romance, no te puedes perder el 8 de agosto a romper el círculo. Aquí veremos a Lily, una mujer que supera una infancia llena de traumas y ahora se muda a Boston para perseguir su sueño de tener un negocio. Un día se encuentra con Ryle y se enamora, pero pronto descubrirá ciertos comportamientos que le recordarán a la relación de sus padres. 2. Si prefieres las películas de suspenso y crimen, tienes que ver La Trampa el 8 de agosto. En esta historia veremos a un padre y a su hija adolescente asistir a un concierto de música pop. Todo parece normal, pero pronto se darán cuenta que están en el centro de un evento muy oscuro y siniestro. 3. Si eres fan de las comedias mexicanas, no te puedes perder el 8 de agosto el candidato honesto. Aquí conoceremos a Tona, un político corrupto que también es candidato a la presidencia y está a un punto de ganar las elecciones. Pero su abuela le lanzó un hechizo y ahora no puede decir mentiras, por lo que tendrá que siempre decir la verdad. 4. Si lo tuyo son las películas de ciencia ficción con toques de terror, tienes que ver el 15 de agosto Alien Remulus, pues verás a un grupo de jóvenes a explorar las profundidades de una estación espacial totalmente abandonada, pero de repente se encontrarán cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. 5. Si te gustan las películas de drama y suspenso, no te puedes perder el 15 de agosto Instintos Asesinos, una historia sobre dos mejores amigas y vecinas cuyas vidas perfectas se ven destrozadas inesperadamente por un trágico accidente revelando el lado más oscuro combinando la culpa, la sospecha y la maldad.